¡Suscríbete al canal! Que sí, que sí. Cogemos el primer avión que nos dejan porque lo he reinstalado, por lo tanto no lo tenía de antes. Y bien, vamos a empezar la misión. Vamos a ver qué tal se nos da esto porque me he saltado todo tutorial y no he mirado cómo era. Pero bueno, confío en acordarme. ¿Vale? Por aquí, por aquí se disparaba, bien. ¿Vale, vale? ¿Y qué más? ¿Dónde está el minimapa? ¿Mapa era esto? Sí. Vale, tenemos que destruir el campamento enemigo. Lo vamos a conseguir con propaganda enemiga, como veis. Es un juego muy simplón, vamos llevando un avión en plan facilón. Y, ¿vale? Si le damos a AR, el avión va girando. Vamos a ir tirando propaganda en la base aérea enemiga para hacerla nuestra. Y ya podemos prepararnos para destruirles al avión. Este que hay aquí. Muy bien, vamos. Venga, venga, venga. Eso son air misiles. Tiene que destruirte, hombre. Ahí estamos. Le hemos dado. Ahora, si hacemos así, tira por arriba y lo despistamos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Venga, ya, hombre. Te estoy dando. Te estoy dando. Además, el aeropuerto ya, como es nuestro, vamos a tirar bombas. Unas poquitas bombas. Vaya. Que le doy el botón derecho, porque estoy acostumbrado a que los juegos potentes exijan las bombas. O sea, usen el botón izquierdo y el botón derecho del ratón y me olvido de que esto es un minijuego, ¿vale? Aunque sea un minijuego de pago, pero es un minijuego. Bien, vamos a ir destruyendo edificios. Creo que esto había que destruirlo. Enemigos, o sea, edificios enemigos. Muy bien. Vamos. Es un poco más difícil de lo que parece, pero bueno, vamos allá. Vale, nos hemos quedado sin bombas. Vamos a tirar... Vale. Lo de los misiles no me va muy bien. Bien, bien, bien. Esperamos aquí y viramos de nuevo. No sé cómo se llamará esta maniobra, pero bueno. Bien. Uno menos. Aquí destruyendo edificios enemigos. Y es un minijuego bastante entretenido. Parece que no, pero engancha, ¿eh? Y bueno, vamos a coger el machine gun, que eso no se gasta, me parece. Lo demás sí, se gasta. Pero lo que es el machine gun, no. Así que, y bueno, estamos viendo que sirve para destruir bastante bien. Podemos ir un poquito más despacito, podemos ir un poquito más rápido, según veamos. ¿Vale? Venga. Y bueno, pues me gusta, es de la misma compañía de la Toy Wars. Solo que en esta ocasión ya no son juguetes lo que estamos usando para la guerra. Si no, vamos a coger misiles de guerra de nuevo. Ah, tenemos que tener en cuenta... Eh, 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 no. Que nos vamos a estrellar. Y... Uh, hemos aterrizado bien. Vale, estamos recargando gasolina, volvemos a salir. Y estáis viendo que la gasolina que estaba... va bajando poquito a poco, ha subido. También reparan el avión si hace falta. Y... Bien, vamos. Un par de misilitos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí en plan a la bestia. Vamos. Vale, ese no me lo quiere destruir, no sé por qué. Y cogemos un poquito de distancia y... Pa, 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 pa. Vale, no hemos dado ni uno en el blanco. Jo, Bart. Venga ya, hombre. Vale. Vale, nos queda... Vale, hemos terminado un objetivo de la misión. Eh... Supongo que nos quedará destruir... Misión... Vale. Y las misiones... ¿Dónde estaría? No me he fijado si hace falta... Más objetivos de misión. Así que vamos a volver a la base. Vamos a aterrizar. Porque creo que allí en la base ya te dicen directamente... Si nos falta algo o no. Tenemos que enfilar lo que es la pista de aterrizaje. Ir con cuidado. Y ir retrocediendo el ratón poquito a poco. Porque es la velocidad del avión. ¿Vale? Y bien. Nos queda destruir las 7 unidades de los enemigos. Así que vamos a coger la machine gun. O sea, el fusil o como se llame eso. La mantrayadora. Máquina de disparar se llama. Así que sí, es una ametralladora básicamente. Y bien. Los puntitos rojos que están aquí en el minimapa. Eso para sacar el minimapa le damos a la M. Son las unidades enemigas. Esto debe ser Holanda o algo así. Por aquello de campos de cultivo. De flores y demás. Vamos a ver dónde está. Ahí tenemos a uno. Vamos, 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 vamos. Bueno. Es igual. Vamos a coger el machine gun. O sea, los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Y ¡pum! O sea, tierra-aire no. Tierra. Tierra secas. ¿Vale? Y ¡pum! Y nos queda uno, me parece. Efectivamente. Viramos el avión. Y por aquí tiene que estar. Cuidado con las nubes. Que muchas veces se escabullen debajo los bichos. Vamos por aquí. Ahí estamos. Rotamos el avión para que no nos puedan dar. Esto se hace tocando en la R. Bien. Destruido. Volvemos a la base. Podemos volver a esta. Porque es nuestra ya. O a la nuestra nuestra. ¿Vale? El gameplay lo voy a cortar aquí. ¿Vale? Va a ser una... Un vídeo por cada misión de las que tenemos que hacer. Al principio son un poquito más rapidillas. Y otras son más lentas. Y voy a intentar usaros todos los aviones que vayamos a ir desbloqueando. ¿Vale? Para que vayáis viendo el juego. Pertenece a la compañía Yoda Games. Que me hace mucha gracia. Porque me recuerda mucho a Yoda. El de Star Wars. Y bien. Misión completa. Nos dan dinero. Por haberlo conseguido. Y ese dinero nos va a servir en próximas misiones. Para comprar armamento y cosas. O aviones. ¿Vale? Porque aquí todo se compra. ¿Vale? Es el típico juego donde vais comprando cosas conforme vais consiguiéndolas. Hemos desbloqueado el helicóptero. El helicóptero es buenecillo. Realmente en este juego. Que yo sepa manejar. Bien. Diría. O sea. Bajo mi punto de vista. Lo bueno de este juego. Son. El avión que hemos tenido al principio. Y el helicóptero. El resto. Pues mola un huevo. Llevarlos. Pero son. Bueno. Son mortales. A mi me lo destruyen muchas veces cuando cojo otras cosas que no son esos aviones. Y bueno. Hemos desbloqueado este armamento. Este. Ametralladora doble. Y. Esto supongo que son misiles con. Con búsqueda activa o algo así. Y. Esto no sé exactamente qué es. Vale. Nueva campaña. O sea que hemos pasado de campaña. Estos son los armamentos. Te explican un poco qué es. Yo creo que les vamos a dar a. A saltar. Te explican un poco. El tema del helicóptero. Si queréis leerlo. Lo leéis. Si no. Pues. Ya. Lo dejamos ahí. ¿Vale? Bueno. Antes de nada. Dejad abajo en los comentarios si conocíais este juego. Este juego está también en el tema de minijuegos me parece. En alguna página. Pero como le ocurría al Toy Wars. No está completo me parece. No estoy seguro ¿vale? Creo que a lo mejor sí podemos llegar hasta el final de la campaña. Pero no podemos usar todos los aviones que hay en ella. Aquí en este juego pues como está comprado y está desbloqueado completamente. Pues una vez vayas avanzando en el juego. Se va desbloqueando todo y puedes usarlo todo. Es un juego bastante divertido ¿vale? Y es rapidito. Y es el típico juego bueno para el verano. Que no implica nada. No hay que pensar mucho. Y simplemente hay que ir ta 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 ta. Y cuando te aburres lo apagas y ya está ¿vale? Bueno pues eso. Que dejéis los comentarios si lo conocíais. Y buen camino. Y bueno pues eso. Oh.